¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues vamos a ir por aquí porque si no recuerdo mal, nada más que pisábamos un escalón de estos de hielo, pues si lo volvemos a pisar nos caemos. Así que tenemos que hacerlo bastante bien, ¿vale? Voy a ir con cuidado porque el primero creo que es algo fácil, pero luego hay alguno pues que es un poco lioso. Bueno, si voy a ir por aquí, por aquí así, así, vale, los hemos superado. Bueno, ahora vamos a ver este, porque este será el más chungo, ¿no? Supongo. Bueno, voy a intentarlo, a ver, voy a ir así, así, a ver, luego porque tenemos uno justo en medio, que puede ser que... Bueno, sí, iré por aquí, ahora voy por aquí, a ver, espero hacerlo bien y no... Vale, así, 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 vale. Por aquí y luego no... Vale, ahí no tengo que pisar. Uf, me parece que ya lo he hecho mal, porque es que si no, si luego voy para allá... Claro, tenía que haber dejado este escalón, por ejemplo, porque ahora me quedan dos aquí. Nada, lo volvemos a hacer y ya está. Lo que pasa es que ahora nos van a salir entrenadores aquí. Uf, a ver si la podemos esquivar. Uf, menos mal. Esta no podremos. Bueno, no pasa nada. Pues ahora lo intentaremos, a ver si lo conseguimos pasar. Vamos a enfrentarnos a ella, no sé qué Pokémon es el que tengo en el primer puesto del equipo. No sé a cuál puse. Ahora vamos a ver, es sorpresa. Ah, bueno, Maverick, mira. Más que nada por el nivel más bajo, así. Porque el nivel más alto me parece que es Altaria. A ver, bueno, sí, ya que estamos, Mega Evolución va. Y Psicocorte. Así que bueno, venga. Ah, porque hace tiempo que no uso la Mega Evolución, por eso ha salido esto. Pues venga. Vamos a ver si conseguimos ya nuestra última medalla. Y así también nos enfrentamos pues a la Liga Pokémon, ¿no? Que ya nos queda pues poquito para pasarnos el juego. Aunque luego ya nos quedará el episodio Delta. Así que bueno, todavía nos queda tiempo. Y bueno, vamos a ver qué otro Pokémon nos saca aquí. Vale, Wailor o Wailor. A ver, sí, va. Que salga aquí Sara. Ahora, vamos a ver. A ver. Sí, podemos ir subiendo de nivel, ¿no? Porque si no... Bueno, nivel 41. Nosotros somos más... Bueno, sí, de más nivel. Bueno, no ha resistido. Menos mal que Maverick. Eh... Es bastante bueno. Bueno, mira, menos mal. Nivel 45. Qué bien. Pues salió. Bueno, a ver. Nivel 47 en Mei. Qué bien. Ya casi casi al 50. Bueno. Así conseguimos pasar eso, el de hielo. Porque cada vez es más chungo. Y bueno. No, otra antenadora salvaje por aquí. Uf, menos mal. Vale, venga. Vamos. Vamos a ver. Bueno, este ya lo hemos pasado. Así que tenemos que mirar bien. A ver. Bueno, vamos a ver. Pues voy a ir por aquí. Voy a intentar hacerlo así. No sé si se lo haré bien. A ver si... Si es así. O a ver. Bueno, sí. Por aquí así. Así, así. Dejaré uno aquí. Vale. Bueno. A ver. Vale, ahora. Vale. Bien. Bueno, ahora vamos a ver este. Que este será más chungo. Bueno, vamos a ver. Pues por dónde empiezo. Por aquí vamos a empezar. A ver. Porque no quiero enfrentarme a combates. Ni nada. Vale. Vale. Aquí hay una entrenadora. Bueno. No, no. Bueno. Pero lo iré haciendo así. Y luego iré por allí. Y dejaré un trozo por la mitad. A ver. Bueno, dos Pokémon. Loot disc. Bueno, se supone, ¿no? Que va a usar Pokémon de tipo agua. Así que bueno. Aquí con mi mega... Maverick. Sí, con corte, va. Y encima son niveles más bajos. O sea que... Podremos, ¿no? Contra ellos. Bueno, pues tengo ganas de hacer el episodio del talla. Bueno, antes tengo que pasarme la liga Pokémon. Subir a mis Pokémon como mínimo hasta el nivel 60. Y ir entrenando. Y cuando lo consiga, pues más o menos, pues entonces me enfrentaré a la liga, ¿no? Más o menos el nivel 60 o así, creo. Así que bueno. Vamos a ver. Siadra. O siidra. O como... Señal mío. Bueno, aquí. Venga. Vamos a ver. Vamos a sacar aquí a Sara. Y venga. Bueno. A ver. Bueno, para el episodio del talla, si queréis, puedo usar algunos Pokémon que vosotros queráis. Si me queréis pasar algún Pokémon en especial, en vez de usar este equipo, puedo usar otro equipo Pokémon. Porque como ya nos hemos pasado la liga Pokémon y tal. Eso como vosotros queráis. Si me queréis pasar algún Pokémon vuestro y que lo entrene o algo así. Pues ya sabéis. Bueno, vamos a ir por aquí. A ver. Por aquí. Así. Vale, ahora por aquí. Vale, creo que lo estoy haciendo bien. A no ser que la fastidie, ¿no? Luego... Porque es verdad. Luego no voy a poder tirar por aquí. Así que, bueno, espérate. Voy a ir por aquí. Es verdad. Me parece que la ha fastidiado ya. Bueno, espérate. Voy a hacer así. Para ir... Por allí. Vale. Ahora por aquí. Por aquí. Aquí, así. Uf, me parece que... Que lo vamos a conseguir. Bien. Lo hemos conseguido. Por fin. Bueno. Ya estamos aquí frente al líder de gimnasio. Me voy a poner... Ahí. Me voy a poner aquí... En el primer puesto del equipo... A... Al Pokémon de tipo eléctrico. Vale. Porque seguro que... Todos sus Pokémon son de tipo... Agua, ¿no? Así que venga, vamos. Vamos a ver. Que nos cuenta Pluvio. Que siempre me confundo con su nombre. Permíteme presentarme. Soy Pluvio. Líder de gimnasio de Ciudad a Recípoles. Bueno, no hice Ciudad, pero bueno. Lo he hecho yo. Es extraño. Es como si... Como si algo en ti hubiera cambiado. O al menos... Tal es la sensación que me transmites. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has descubierto en la cueva ancestral? Pues hemos descubierto al legendario, ¿no? Lo veré claro en el siguiente combate. Vamos, demuéstrame que... Sois capaces tú y tu equipo Pokémon. Pues venga. Y yo también te revelaré si acaso tu vista alcanza el límite de mi poder. Es un poco chulito, ¿no? Este Pluvio. Mi Pokémon y yo... A ver qué dice. Te arrojaremos a un mundo de pantanosas ilusiones. Eso se lo cree él. Bueno, es posible que tenga... Uy, perdón. Amilotic. Amilotic... Bueno, Ludix. Este es pan comido, ¿no? Pero bueno. Luego tendrá... Uf, ¿cuántos Pokémon? Madre mía. Venga. Pues vamos aquí a ir con Sara. Y vamos a poderlo... Todo. Venga, chispazo. Con Sara prácticamente podemos debilitar a todo ese equipo Pokémon. Amilotic puede ser que nos cueste un poquito más. Porque tiene más resistencia. Pero bueno, podremos. Y... Y bueno, si saca algún Pokémon. Bueno, como este. Que es tipo... Tierra. Pues aquí se va a encargar Mei. Vamos a ver. Pues aquí Mega Evolución, ¿vale? Y es verdad que el pobrecito... Ese tal tiene fuerza. No se lo he quitado todavía hasta que no me pase la Liga Pokémon, ¿vale? Porque sí, ¿no? Hoy la Liga Pokémon da... ¿Cómo se dice? Lo otro. Lo anterior. La Calle Victoria. Porque es que si no... Allí paso de ponerme otros Pokémon que... Para que tengan fuerza. Podría ponerme un solo Pokémon. Pero tengo que quitar alguno de ellos. Y bueno, no quiero. Que a veces lo hago. Pongo a un Pokémon que puede aprender todos los ataques, ¿no? Como son fuerza, surf, todos. Pero bueno, vamos a ver. Pues sí. Porque es tontería que saque aquí a... A Milotic, ¿no? Vamos a ver. Venga, Sara. A ver si puedes con ella. Con ese Milotic. Nivel 46. Bueno. Pero bueno. Espero poder ganarle. Si no, volteo, cambio y ya está. Porque es que... A ese tile me quería sacar... Rayo y hielo fijo. Así que bueno. Y de qué bomba. Es que me encanta Milotic, ¿eh? Lo que puede llegar a resistir. Este Pokémon. Venga, chispazo. Va, ya te tenemos. A ver que tu Pokémon ahora nos saca. Pues venga. Milotic es su más fiel Pokémon, ¿no? De pluvio. Mira, nivel 46. Qué guay. Pues a ver. Ese Aleo. Bueno. A no ser que me lance un ataque antes. O que resista. Porque este Pokémon también es bastante resistente, ¿no? Su evolución. Va. No ha podido. A mí siempre me gustaba. Siempre lo cogía y lo entrenaba. Me acuerdo de las ediciones viejas de Rubi y Zafiro. Siempre me gustaba el Pokémon este. Bueno, sí, King. Va. No tenemos nada que hacer. Pluvio es bastante fuerte, pero... Pero no... Hemos podido con él. Y Magnetics se ha ocupado de ello y casi todo su Pokémon, ¿no? El pobre ya se ha quedado a la mitad. Bueno, mira, King Nuba sigue subiendo. Anda, fuerza lunar. Qué guay. Pues a ver. Ah, pero es verdad que tenía Bozarrón. ¿Qué hacemos? Le dejo Bozarrón, ¿no? Porque... No sé. Que es tipo Hada cuando Mega Evoluciona. Sí. Es igual. Conservar sin movimientos antiguos. Vale. Aunque me da pena, ¿eh? No enseñarle fuerza lunar, pero bueno, es igual. Ya como tenemos Bozarrón, que es un ataque que mola, ¿no? Y bueno. Te felicito. Has dejado patente que eres una magnífica entrenadora Pokémon. Me alegro enormemente de haberme topado con alguien como tú y ese fantástico equipo Pokémon. Aquí tienes la medalla lluvia como prueba de tu arrojo. Acéptala. Te la mereces. Con la medalla lluvia en tus manos no habrá ni un solo Pokémon que se revuelva ante tus órdenes. Bueno, pues ya tenemos nuestra última medalla Pokémon. Y bueno, ¿ahora qué nos toca? Pues nos toca ir a la calle Victoria, ¿no? Y pasarla y llegar así hasta la liga Pokémon. Y para que no olvides nunca este combate, toma esto. Anda, acéptalo. Qué grande lo ha dicho. Qué chulillo es. Es que se ve súper mega así, no sé. Bueno, cascada. Bueno, es verdad, cascada. Uf, otro ataque que le tenemos que enseñar a nuestros Pokémon. Pues creo que voy a coger un Pokémon de estos ahí y le voy a enseñar todas las MTs, me parece. Bueno, no sé qué ha dicho. De ahora en adelante, infinidad de caminos se abrirán ante ti. Entre otros tantos lugares, ahora puedes continuar sin obstáculos. Veamos el camino que lleva la liga Pokémon. Pokémon. Que a partir de ahora tu futuro siga siendo tan brillante como siempre. Pues nada, ya lo habéis visto. Nos hemos enfrentado al líder Plurio, que es el último líder. Tenemos la última medalla de gimnasio. Y bueno, ahora voy a ir eso. Vamos a ir a ver al profesor Avedul. Ya que ha dicho esto de la Pokédez, a ver si no la actualiza. Y luego voy a buscar un Pokémon de estos así que pueda pender surf, cascada, fuerza, ¿vale? Todos estos ataques. A ver, ¿dónde está Villarrair? Aquí. Vamos a ir para allá. Y así, pues quitaré alguno de ellos. No sé, quitaré al más, que tenga más nivel, por ejemplo. No sé, para que los otros vayan subiendo de nivel, ¿no? Vamos a ver por aquí. ¡Anda, mira! Una mega piedra. ¡Qué guay! Mira, la Mewtwoita X. Pues mira, ya la tenemos aquí. Pues vale. A ver, vamos a ir a hablar aquí con el profesor Avedul. A ver, que nos cuenta. ¡Hola Mimi! Bruno me ha puesto al corriente de todas tus andanzas. Que sepas que se agradece mucho. Hoy no se me puede pasar de ninguna de las maneras de darte esto. La verdad es que desde que resolviste el incidente de Arrecípolis no me han dejado de aparecer por todas partes Pokémon nunca vistos de joven hasta ahora. Pokémon que, por cierto, yo llevo largos años investigando. Son los mismos que habían probado la región de joven hace miles de años. Y pensar que voy a poder ver con mis propios ojos Pokémon que habían desaparecido hace milenios, no podía estar más contento. Por eso mismo, no he perdido ni un segundo en mejorar la Pokédex y también voy a actualizar la tuya. Bueno, pues ya tenemos actualizado, ¿no? Desde el incidente de Arrecípolis podría decirse que la región de joven se ha transformado en un entorno mucho más acogedor para los Pokémon. Lo cual no implica que joven sea ahora un lugar hostil para los humanos. Las personas, los Pokémon y la naturaleza son partes de un mismo todo. Un delicado equilibrio vital que ahora ha visto zarandeados sus cimientos. Estoy deseando que salgas de nuevo y seas testigo de la primera mano de esos cambios. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Quiero que te valgas de la Pokédex nacional para hallar las respuestas a estos interrogantes. Pues nada, ya hemos actualizado la Pokédex, ¿no? Y ahora eso, a ver. Bueno, ¿dónde tenemos que ir? Eh, a Ciudad Colosalia. Pero claro. Bueno, ¿a quién le enseño cascada? Ese es el problema. A ver. Bueno, voy a ir primero... Sí, vale, Ciudad Colosalia es esto. Pues bueno, voy a ir aquí a Recípolis. Y mientras voy a buscar, eso, un Pokémon, pues que... Un Bidoof o algo así, que pueda aprender todas las MTs. Y... y así, ¿no? Bueno. Pues vamos a ver. Y... y ahora nos vemos. Bueno, pues aquí estamos en Ciudad Colosalia. Que, bueno, como ya os dije, pues eso, que... Eh... iba a conseguir un Pokémon, pues que pudiera conseguir... Tener todas las M.O., ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenéis. El Pokémon que he conseguido, pues es Vivarell, ¿no? Que... este Pokémon, pues puede... Mmm... aprender muchísimas M.O.s. Como veis, cascada, fuerza, que lo vamos a necesitar... Aquí en... En el paso antes de llegar a la liga, ¿no? Que es la Calle Victoria. Golpe Roca por si acaso. Y Buceo por si acaso. Más adelante, pues también nos interesa. También puede aprender corte este Pokémon. Pero bueno, un corte aquí no creo que haya. Así que bueno, pues venga. He quitado a Altaria, ¿vale? Porque es el que tiene más nivel de todos. Así entreno a los demás. Y bueno, también a... A Gallade. Le he hecho recordar por fin dos ataques. Que me habéis dicho muchas veces, ¿no? Que son Bocajarro. Aquí os lo voy a enseñar. A mi... Maverick, ¿no? Que es mi Gallade. Y bueno, le he enseñado Hoja Aguda. Que también nos puede ir muy bien para los Pokémon así... De tipo Tierra-Agua. Y bueno, le he enseñado pues a Bocajarro, ¿no? Le he quitado el puntapié. Que no hacía mucho daño. Y bueno, pues así en Mega y tal. Pues estará guay, ¿no? Y bueno, al... Al inicial... Le he enseñado Llueve Hojas también. Y digo, bueno, pues así... En vez de... De Mega Agotar. Que... Que es un ataque pues muy así, ¿no? Muy... Que no hace mucho daño. Hasta que aprenda otro nuevo ataque de planta. Pues mira, le he recordado Llueve Hojas. Y nos irá bastante bien. Y luego no sé qué otro ataque le enseñaremos. Ya veremos. A ver si puedo conseguir... Eh... Algún ataque de tipo Dragón, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Bueno, aquí hemos llegado. Como ya estáis viendo. Aquí en Ciudad Colosalia. Que es para pasarnos aquí... Lo que sería la Calle Victoria, ¿no? Vamos a... A recuperar aquí a nuestros queridos Pokémon. Porque hay alguno de ellos pues que... Como he estado haciendo todo esto. Les he quitado... Ataques también. Uy, que le he dado otra vez. Si recordáis también a... A Eseptal que tenía Fuerza. Se lo he quitado. Y Buceo que tenía Milotic. También se lo he quitado. Bueno, sí. Porque aquí lo vamos a necesitar. Y bueno, pues vamos allá. No tenemos en el equipo Altaria. Pero bueno. Luego ya antes de la liga. Pues ya... Ya... Entrenaremos, ¿no? Duro. Y intentaré conseguir a mis Pokémon que lleguen al nivel 60 o así. Y así pues... A ver si nos conseguimos pasar la liga Pokémon. Y comenzamos el episodio del Taboon. Aún nos queda muy poquito por eso. Y bueno, vamos a ver. Una... Por eso siempre me gusta llevar un Pokémon. Pues que lo pueda aprender todo. Porque no me gusta enseñarle a mi equipo Pokémon MOs, ¿no? A no ser, por ejemplo, a Flygon. Sí. No me importa. Bueno, a ver. Ah, ¿por dónde vamos? ¿Por arriba? ¿Por abajo? Bueno, pues por abajo. Aquí tenemos la cura total. Así que bueno. Venga. Voy por aquí. Combate Pokémon. Bueno, no he llegado hasta aquí. Para perder ahora. Eso no es una opción. Bueno, pues vas a perder. Pues esperamos aquí. Ya nos empiezan a sacar Pokémon bastante de nivel alto. Así que bueno. A ver si nuestro Galladet... A ver qué tal con los nuevos ataques que le hemos enseñado. A ver... ¿Qué tal es? Ah, bueno. Nivel 45. Somos 43, pero bueno. Este es psíquico. Va, oja ouda. Es que no tengo ningún ataque así. Ah, es verdad. Pero es volador. Pues nada. Luego le pongo todo ataque. Que tenemos al Mega Galladet. Que es Maverick. Me gusta el Mega Galladet. No sé. Se ve guay ahí. Con la super capa. Bueno, ahí está ataque. Ah, bueno. La gravedad. Bueno, a ver. Oja ouda. No le va a hacer mucho daño ahora que pienso. Por eso. Porque es volador. Pensaba que solo era psíquico. Bueno, pues no tengo ataques efectivos contra él, ¿no? Bueno. Pues te va a tocar a ti, Sara. Es que le he quitado a Maverick el golpe aéreo este. Y le he puesto oja oja aguda. Así que para los voladores y tal. No sé. Bueno, venga. Chispazo. Supongo que con un chispazo bastará. Podemos derrotarle aquí. Pues venga. Nos vamos para allá. Mira, nivel 47. Qué guay. Ya casi, casi llegamos al 50. A ver si subimos hasta en la calle Vitoria aquí. Todos al nivel 55 como mucho. No creo. Pero bueno. Y si no, pues ya. Mira, rey Imperior. Pues aquí sí. Sí que te voy a sacar Maverick. Aquí o con una hoja aguda. O con el ataque nuevo que hemos aprendido de tipo lucha. A Bocajarro. También nos va a ir súper bien. A ver, venga. A Bocajarro. Vamos a probarlo. Aunque solo tiene 5 PP. Bueno. Ha aguantado, eh. Es que bastante resistente. Este Pokémon. Uf. Hemos aguantado por los pelos. Bueno. Oja aguda. Venga. Venga, que no se diga. Bueno, a ver. Lo hemos derrotado. Menos mal. Uy. Casi, casi. Sube de nivel Maverick. Bueno. Está subiendo aquí el Bidoof. No. Bostezo. ¿Cómo vas a querer aprender más ataques si tienes todo de Meos? Bueno. Pues has perdido. Bueno. Lo malo que aquí no hay 100 Pokémon para recuperarnos. Pero bueno. Intentaremos. Tengo. Tengo Super Pociones, creo. A ver que lo pienso. Uy. Aquí. Hiper Pociones. Y bueno. Tengo restado de todo. Lo enseño aquí a Maverick. A ver si sube de nivel. Él y Milotic. Que son los que tengo más bajos. A ver. ¿Aquí hay algo? Ah, sí. Mira. Pues qué guay. Otro repelente. Así. Perfecto. Venga. Vamos. Por adelante. A ver si llegamos y pasamos la... No. Otra enteradora salvaje. No. No podemos hacer nada. Tenemos que luchar. Pues nada. Bueno. Venga. A ver. Froslass. Froslass. Bueno. Pues. Aquí en Maverick. Aunque Froslass es... Es verdad. Es fantasma. Bueno. Venga va. Bueno. Psicocorte. No tenemos mucha... A no ser que nos lance un ataque psíquico. Pero bueno. Intentaremos. Como somos psíquicos también. No. No creo. Bueno. A ver. Está ya confuso. Es verdad. Que este Pokémon es súper, súper veloz. Buah. Tendré que sacar a... A Manetic aquí. Otra vez. A ver. Pues. ¿Dónde estás? Aquí. Venga. Vamos a cambiar de Pokémon. Y sacamos aquí a Manetic. Porque si no... Con Lanzayamas, ¿no? Supongo que bastará. La seducción no la ha hecho... No ha sido efectivo porque somos hembras. Bueno. Ha resistido. No. Otra vez. No. Qué rabia. Bueno. Pues a ver. No la jugamos. Si no luego pues le... Ah. Mira. Qué bien. Si no le hubiera puesto cura total o algo así. Bueno. Ya veis que aquí se nota la... La... La calle victoria. Bueno. Maverick al nivel 44. Falso totazo, ¿no? Ya tiene ataques que quiero. Así que no le vamos a enseñar ningún ataque. Mira. Y sigue subiendo de nivel el... El Biparel este. Bueno. Venga. Pues aquí. Es verdad. Lo baja por aquí. Vamos para abajo. Aquí necesitamos un destello, ¿no? Supuestamente. Pero bueno. Se ve algo. Ah, vale. No puedo pasar. Ni que sea por aquí. Directamente. Se ve oscuro. Pero bueno. Más o menos se ve algo. Porque paso de enseñarle a Manetic de este ello. Bueno, sí. Vamos a enseñar aquí el repelente. Venga. Ahí hay un entrenador. ¿De aquí qué hay? Ah, vale. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Vale. Pues por aquí. Ah, aquí había un objeto, creo. Me parece. Está oculta ahí. Lo que pasa es que no se ve. Vosotros no lo veis. Pero yo más o menos veo algo de claridad. No veo mucho. Pero bueno. A ver. Por aquí. Vale. Aquí hay una entrenadora, ¿vale? Se ve muy oscuro. Pero bueno. Ahora subimos, supongo, a la planta de arriba. Y a ver si hay luz. ¿Por qué es eso? No quiero enseñarle destello. Bueno. Hidmontop. Bueno. Este es un rival bastante guay, ¿no? Somos lucha y psíquico. Así que venga. Mega evolución. Y psico corte. Vale. Aquí Maverick está evolucionando. Evolucionando. Mega evolucionando. En super mega gallade. Psico corte. Toma. De un solo golpetazo. Qué guay. Bueno. A ver. Si subimos ya al nivel 45. Bueno. Este igual. Este Pokémon era roca, ¿no? Lo que parecía lucha. Creo. Si no recuerdo mal. Bueno. Vamos a hacer hoja aguda. Ah. Aguante. Es que parece lucha. Tanto este Pokémon como el otro. Que son parecidos. Pero si no recuerdo. O era lucha roca o no sé. Bueno. No me acuerdo. Bueno. Psico corte. Vale. Eso. Era lucha roca, creo. Es que como nunca lo he utilizado a ese Pokémon. Bueno. Nivel 41. Velos al lado. Bueno. Mira. Luego creo que le pondré tóxico. Me parece. A Milotic. Para la liga Pokémon. Para. Para los Pokémon. Así. Más pesados. Aunque bueno. Ya veremos a ver. Pero. Bueno. Aquí. Eso que os iba a decir. Lo de máximo. Que usa Metagross. Así que. Lo voy a tener un poco chungo. El único Pokémon que tiene. Así lanzada ya más. Es Manectric. Así que bueno. Ya veremos a ver qué tal. Bueno. Sí. Aquí. Bueno. Terremoto mismo te puedo poner. ¿No? Terremoto. O a bocajarro. Pero no quiero gastar los puntos. O sea. Los PP. Bueno. Un solo golpe. Golpetazo. La verdad es que. Mega Galladen me está gustando. Y bueno. A ver si sube de nivel ya de una vez. Bueno. Pues vamos para allá. A ver. Otro combate. Pero. Habrán más combates. Supongo. Bueno. ¿Qué hacemos? Vamos para arriba. Para abajo. No. No me esperaba. Que haga por ahí. Bueno. Lo vamos a explorar todo. Por eso. A ver si salimos ya de aquí. Aunque bueno. En las calles. Las victorias. No se comparan con las de la primera edición. Que esa era un lío. A ver. Sí. O un Terremoto también te puedo dar. Pues venga. Ahí si subís ya de nivel. Bueno. Mega Gallade. Tengo ganas ya de entrenar a mis Pokémon. Y subirlos de nivel para pasarme la liga. Y así completar la edición Zafiro ya de una vez. Y bueno. Luego nos queda también eso. El episodio Delta. Que será. Pues eso. Un poquito más. Y luego si queréis también podemos ir capturando los legendarios y tal. Bueno. Carga. No. No le voy a enseñar esto. Pues nada. Bueno. Driss. Al 51. Qué bien. Shifri. Bueno. Sí. Creo que voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a Driss. Que hace tiempo que no lo saco. Él sigue subiendo de nivel. De nivel. Pero lo saco poco. Bueno. Aquí tenemos a Driss. Ni hay 51. Por eso. A ver. Ah. Mira. Calcinación. Genial. Un ataque de tipo Fog. Aunque bueno. Eso ha aguantado. Porque. No es que sea muy. Muy potente este ataque. ¿No? Es cambio de Pokémon. Bueno. Sara. Te vas a llevar un Lanzallamas. Lo sabes. ¿No? Lanzallamas. Shifri. La verdad es que muchos. Decís que es feo. Y tal. Pero. A ver. Es un Pokémon. Pues que. Que mola. ¿Vale? A mí me gusta mucho. Y bueno. La verdad es que. Siempre he dicho que. El conejo este. De. De Kissing. Me parece que es. El Big Gatsby. O algo así. Como se llame. Que es feo. Y. Y que no me gusta. Y que a lo mejor. Nunca lo. Lo utilizaría. Pero quizás algún día lo use. Porque creo que. No sé. Que es bastante así. Fuerte. ¿No? Bueno. Es que no sé si es por aquí. O. O por el otro lado. No me acuerdo. Bueno. Primero iré por aquí. ¿Vale? Vamos aquí. Es eso. De vosotros veis un poco. No es que veáis mucho. Pero yo veo más o menos. Bueno. A ver. A ver. Bueno. Por aquí. A ver. Mira. Hemos salido a un sitio. Ah. Mira. Que guay. Pues genial. Sí Kiko. Hemos encontrado. Pues mira. O sea. Podría enseñar a Gallade. Pero. Es que Gallade es tipo. Físico. No. No especial. Así que. No nos. No nos sirve. No nos sirve de nada. Bueno. Pues nada. Ahora recuerdo. Creo que es por aquí. Si no recuerdo mal. Sí. Uf. Otro combate. Preparados. Vamos a cambiar de Pokémon. A ver. ¿Qué Pokémon sacamos? Vamos a sacar aquí a. A Mei. A ver qué tal. Venga. Bueno. No tiene tiempo. Este abuelito. Pero nosotros. Tampoco. Tenemos mucho tiempo. Para enfrentarnos aquí. Mira. Este es el otro Pokémon. De. El tipo Luchaco. Os decía antes. Que es igual que el otro. O parecido. Tendrán diferentes. Stats. Y todo esto. Pues venga. Mega Evolución. Y te vas a llevar un lluevehojas. Venga. Vamos a ver aquí. A mí ese style. Me gusta mucho. Lo único que es mega. No me ha gustado nada. La. La habilidad. ¿No? Que tiene. Porque no sé. Es tipo planta. Es dragón. Y. Y. Y le pones estabilidad. Pero no sé. No me. No me gusta mucho. Le podían haber puesto otra. ¿No? Oh. Ha aguantado. Madre mía. Bueno. Mega Otar va. Pues mira. Ya casi casi vamos a llegar arriba. Mira nivel 49. Está subiendo de nivel. Qué guay. A ver si llegamos ya. Tengo ganas de llegar. A la liga Pokémon. A ver. Uno por aquí. Ah. Aquí habrá algo escondidoso. Seguramente. ¿No está así? Venga vira a él. No tenle esa fuerza. Bueno. Digo yo. ¿No se puede? Ah. O será para adelante. No hay nada. Bueno. Eso ya vendré. Yo es igual. Creo que hay algo. Pero bueno. Vamos a ir por aquí. No. Otro entrenador Pokémon. Por ahí no hay nada. Me quería timar. Quería que pasara por ahí. Yo. Bueno. Por el agua. No creo que haya nada. Será por arriba. Así que. Otro más. Combate Pokémon. Bueno. Vamos a ver. Qué Pokémon tiene. Bueno. Pues tiene un solo Pokémon. Es Kindra. Así que bueno. Pues aquí con. Con el Mega. Lo que pasa que. Lo voy a tener complicado. Porque no tengo ataques Tragón. Así que. Bueno. Lo vamos a intentar. Me la voy a jugar. Venga. Bueno. Puedo ponerle también. Adaptación luego. Venga. Yo voy a jugar. Y vamos aquí a. A Mega evolucionarlo. Y a ver si podemos. Eso. Derrotarle. Aunque bueno. Kindra. Como ya sabéis. Es bastante resistente también. Así que bueno. Bueno. De un solo golpeado. No lo hemos cargado. Prácticamente. Bueno. Vamos subiendo aquí. Mira. Por fin. Milotic. Que está subiendo de nivel. Que le cuesta. Este Pokémon. Lo tenemos. Es el nivel que tiene más bajo. De todo mi equipo. Bueno. Creo que por fin. Llegamos a la salida. O no sé si queda algo más de camino. O eso espero. Que lleguemos. A ver. No. Todavía queda un cacho. Buah. Combate doble. A ver. Pues voy a poner. Bueno. Voy a poner a Driss aquí el primero. Y a Sara va. Y es verdad. Porque como es tierra. Pues así utilizo chispazo y ale. Bueno. A ver. Combate doble. A ver que clase de Pokémon nos sacan. Vamos a ver. Supuestamente uno psíquico. Y uno lucha. Pues sí. Lo que yo decía. Un Primit. Y un Mushanna. Venga. A ver. Pues vamos a atacar. A. Al Primit. Y aquí chispazo. Porque no le va a hacer daño. Bueno. Encima que está volando. Pero como es tierra. Pues no le va a hacer daño. Mira. Ahí paralizado. Genial. Bueno. A ver. ¿Qué hace Mushanna? Uf. Madre mía. Nos ha dejado. Ha sido crítico el golpe. Pues. Mira. Volteo cambio. Y así cambio de Pokémon. Bueno. Mira. No solo golpetazo. Normal. ¿No? Porque es tipo lucha. Mira. Qué bien. Está subiendo aquí Flygon al nivel 52. Menos mal. Que. Que mi equipo está. Está subiendo. Bueno. Y sigue subiendo. Como es japonés. Y sigue subiendo aquí. Que no quiero enseñarte ataques. Que te vas a quedar con esos. Volteo cambio aquí. Que ese Pokémon. Es que el Mushanna este. Es bastante resistente. Así que bueno. Aquí. ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué Pokémon te voy a sacar? Va. Para que. Siga subiendo de nivel. Que es nivel 42. Si corra yo. Vale. Ese no me hace mucho daño. A ver. Pues. Agarra al dragón. Y. Rayo hielo mismo. Así lo podemos debilitar. Y a Mushanna ese. Oh. Ha resistido. Venga. Pues haremos. Ya. Vamos subiendo así. De nivel. Como veis. Bueno. Nivel 49. Sara. Mi Manetic. Bueno. Vamos a ver. Si pasamos ya. A ver si no hay ningún entrenador más aquí. Y así lo oscuro y tal. Bueno. Parece que. Parece ser. Que debe ser por aquí. Ah. Bien. Bueno. Por si acaso. Voy a guardar aquí. Bueno. Pues ya una vez guardado aquí. Por lo que pueda pasar. Vamos tirando por aquí. A ver. Que es lo que nos encontramos. Anda. Que bonito. Eso es Blasco. A ver. Hola Mimi. El que nos dice. Te sorprende verme aquí. Te agradezco mucho que hayas cumplido. Cumplido aquella promesa. El haber llegado hasta aquí. Te lo debo a ti Mimi. Desde que perdí ante ti aquel día he mejorado mucho. Supongo que tanto tú como tus Pokémon habréis atravesado no menos dificultades para llegar hasta aquí. Todos hemos mejorado mucho. Me estremezco solo de mirarte a los ojos. Pobrecito Blasco. Uf. Que cara de cabreado. Pero esta vez no voy a perder ni en sueños. Me enceré en nombre de los Pokémon que me han devuelto el vigor y la valentía. A combatir. Vamos a enfrentarnos aquí a Blasco. Y bueno. Uy. Eso es que tiene un Mega. Ser altaria. No creo. Si no lo hubiera sacado en el primer puesto del equipo. La verdad es que me encanta este escenario. Pues vamos a ver. Dragón. Frente a Dagón. Pues Garra a Dagón. Mientras no lo mega evolucione. No es tipo Hada. Así que perfecto. Bien. Pues venga. A ver que tu Pokémon nos saca Blasco. Vamos a ver. Roselia. Va. Seguimos. La verdad es que Roselia me encanta también este Pokémon. Algún día pues quiero entrenar uno con Petitipo también. A ver. Bueno. También le podía haber lanzado vuelo. Pero bueno. Anda. Este ataque no lo había visto. Venga. Calcinación otra vez. Qué guay. A ver. A ver que tu Pokémon nos saca. ¿No? Mira. Y va a subir al nivel 53. Qué guay. Decalti. Seguimos combatiendo. Bueno. Aquí Decalti tenemos. Bueno. Aquí le voy a lanzar un vuelo. Y luego un terremoto. Si resiste. No creo que. Es verdad. Que pueda. Tener ataques tipo A de este Pokémon. Bueno. Queda la mitad. Bueno. No creo que me haga mucho daño. ¿No eso? No. Venga. Terremoto va. Se va a fundir todo su equipo de Blasco. Nuestro Flygon. Puede ser. ¿No? Ahora lo veremos. Oh. Qué bien. Nivel 53. Ya vamos subiendo aquí nuestros Pokémon. Para enfrentarnos a la liga. Bueno. A ver. Magneton. Perfecto. Un terremoto. El último lo va a dejar aquí. Con su Mega. Seguramente. Como hacen todos. Venga. Aguantado por Robustez. Si no. No hubiera aguantado. Ahora utilizará restaurar todo o algo así. O igual Blasco no es así. ¿No? Bueno. Pues si acaso. Calfinace. Ah. Mira. Pues no. Pues sale. A ver. Que otro Pokémon ya nos saca Blasco. Que le estamos pegando una mega paliza al pobre. Bueno. Mira. Qué guay. Maverick. Oh. Y me iré al 50. Qué guay. Ya vamos subiendo. Gallade. Va. Cambiamos de Pokémon o qué. No. Todo se los va a cargar aquí Flygon. Mientras pueda. Va a ser mega. Así que venga. Igual es más veloz que nosotros y nos debilita. ¿Os imagináis? Bueno. Es nivel 48. Nosotros somos un poquito más de nivel. Pero bueno. Venga. Cárgate a su mega gallade. Danza espada. Qué buena estrategia para subir aquí su ataque. A ver si no falla abuelo. Genial. No ha fallado. Pues nada. Todo su equipo Pokémon ha sido derrotado. Enfrente a nuestro Flygon. Y casi nivel 54. Madre mía. Bueno. Pues hemos derrotado a Blasco una vez más. Pues hemos perdido. Pues nada. No ha tenido nada que hacer el pobre Blasco. Maldita sea. Está cabreado el pobre. Me da penita. Porque sí. Creo que debo darte las gracias porque tú y tus Pokémon nos hayáis enfrentado a mí con todas vuestras fuerzas. Muchas gracias a vosotros también, Gallade. Mi equipo entero. Sin vuestra inestimable ayuda no había llegado hasta aquí. Hoy ya sé. Te voy a dar esto. Como recuerdo de tu combate contra mí. Contra mi Gallade y el resto de mi equipo. Bueno, aquí tenemos la Piedra Alba que es para evolucionar a Gallade. O sea, a Kirly a Gallade. Pero bueno, como ya conseguí una. Si tienes un Kirly a macho contigo, acuérdate de usar esta Piedra Alba con el Mimi. Hoy no he podido vencerte Mimi, pero voy a seguir entrenando aquí y un día de estos le daremos la vuelta a la tortilla. Pero me teme que volverás a enfrentarte a mí. Pues claro, cuando seamos muchísimo más fuertes, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a llegar por fin a la Liga Pokémon. Qué ganitas ya de llegar. Y aquí estamos por fin en la Liga Pokémon. Que, bueno, a ver si llegamos. Que es por aquí, supongo. Vamos a ver. Ya llegamos. Qué guay. Nos ha costado llegar, ¿eh? Por eso. Pero hemos conseguido llegar. Ah, y como veis aquí hay una Mega Piedra. Vamos a cogerla. Es la Mewtubita ahí que hemos conseguido antes la X. Pues aquí tenemos la Y. Pues nada. Y vamos a... No, ahora ya no. Porque ya no nos ha dado falta, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos en la Liga Pokémon. Y en el próximo capítulo ya nos vamos a enfrentar a la Liga Pokémon. Voy a entrenar un poquito a mi equipo hasta llegar más o menos al 59 o 60 de nivel, más o menos. Para poder enfrentarme aquí en la Liga. Y en el próximo episodio, pues ya sabéis, la Liga Pokémon. Y nos queda el episodio Delta todavía. Ya sabéis, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!